los jueces de tampa hoy tenían una dura tarea este viernes al enfrentar a los azules de toronto de inmediato jose springer le dio profundo para que se vaya esa pelota cuadrangular en las mismas primeras tratas dando de ventaja a los azules de toronto joseve ríos se enfrentaba a los jueces de tampa low tirándole se poncha joseve ríos como un cuchillo contra randy arroz areca ponche y asentarse chado también como un cuchillo estaba joseve ríos el puertorriqueño otra vez contra lo ponchado y asentarse varios chocolates se tomó en la noche del viernes me río como un cuchillo contra rosarena ponchado y a sentarse entonces christian betancourt contra jordan romano después el final partido sigamos en rumba deportiva